Este es un 2013 Hyundai Accent. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, vidrios tintados, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.